Bueno, como le comentaba yo, hubo el día de ayer una manifestación, no una, varias manifestaciones, de hecho fueron 14 ciudades que participaron en manifestaciones, son varias, pero sí en un solo objetivo, protestar por lo que ha sido este gobierno de López Obrador, hemos visto el aumento de protestantes, de gente que ha protestado por ello, ha habido otras manifestaciones previas, pero no habían movilizado tanta gente, lo que estamos viendo es un fenómeno que está moviendo más y más gente, y por un lado está la gente que protesta físicamente, que en apariencia podría parecer no ser tanta, pero hay mucha gente que está protestando por otros medios, o que lo estamos haciendo por otros medios, que es los medios de comunicación o redes sociales, cuánto joven hoy en día protesta hoy en día, y no jóvenes, mucha gente protesta hoy en día a través de redes sociales, y hemos visto en Twitter, por ejemplo, hashtags que se han colocado de renuncia a AMLO, de manera importante y repetidamente, ¿no? O sea, la protesta es importante, y sí ha ido un aumento en lo que hemos estado viendo. Agradezco infinitamente que nos tome la llamada para platicar de esto a nuestro buen amigo Luis Berman, desde su alterno ciento ochenta, quien estuvo participando precisamente y dando seguimiento a esta protesta. Te saludo, Luis Berman, ¿cómo estamos? Es un gran influencer. Buenos días. Hola, Iván, buenos días. Un saludo para ti, para tu auditorio hasta Chiapas. Gracias, muy amable, y gracias por tomarnos la llamada. Al contrario. Si eres tan amable, platicarnos, ¿qué fue lo que viviste el día de ayer? ¿Cómo viste la protesta, la marcha del día de ayer? Pues fíjate que fue un evento muy bien, muy organizado, en paz, tranquilo. Hubo un momento que llegaron a aparecerse algunos personajes por ahí, en el trayecto de la marcha, como unos pequeños ahí con datos de provocación, pero que no pasó a mayores. Obviamente, ya sabes, defendiendo al gobierno actual, defendiendo a nuestro flamante presidente, pero pues no pasó a mayores, no se cayó en provocaciones, no hubo ningún problema que lamentar, mucho menos. Entonces, llegamos, empezó como a las 11 y 5, quizá 11 y 10, empezó a caminar el contingente del Ángel hacia el Monumento a la Revolución. Ajá. Todo tranquilo, todo en calma, vamos a decir que yo creo que la mitad del camino, sí efectivamente se marchó en silencio. Bueno. Mucha gente preguntaba que por qué la marcha del silencio, pues lo que pudimos vivir el día de ayer fue precisamente por eso, porque no se quería caer en una provocación, no se quería que por las consignas de pronto hubiera gente que pudiera sentirse ofendida, aludida, no sé, y que por eso pudiera dar pie a que se desatara ahí algún tipo de violencia o similar. Ajá. Y bueno, obviamente el himno nacional. Sí. Y pues básicamente eso, ¿no? Como pudiste ver, quizá en algunas fotos, en algunos medios, la gente con sus pancartas, y sin faltas de ortografía, claro está. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Y bien, yo creo que en general bien hubo sus pequeños, a mi consideración, de manera muy particular, hubo algunas cosas en las que yo no las vi, digamos sus contras, vamos a llamarlo de alguna forma, pero en general yo creo que estuvo bien. Preguntas, ¿hay alguien detrás de esta marcha, de esta movilización? ¿Hay acusaciones de simpatizantes del gobierno y gente del mismo gobierno diciendo que detrás de esto está el pan, o está incluso hasta Calderón, que se aprovechó de una vez diciendo, aprovechándolos de la marcha, pues véngase para acá, mi proyecto de México Libre, ¿no? ¿Hay alguien detrás? ¿Quién convocó? Pues, no, fíjate, una de las cosas, hace dos minutos mencionaba yo que había cosas que, en las que yo no estaba como muy de acuerdo, que yo consideraría puntos en contra, digamos, de este evento. Y precisamente uno de ellos es que, por ejemplo, actores políticos se colgaron, digamos, de esta situación y salieron, ¿no? El caso concreto de Vicente Focco, que en Guanajuato salió a unirse a la marcha. Ahí en León, ajá. Exacto. Entonces, esa parte, por ejemplo, sí creo que fue un pequeño desatino, justo por lo que acabas de mencionar, porque eso da pie a que haya una malinterpretación por parte del resto de la ciudadanía, y se piense esto, ¿no? Que hay gente de partidos políticos y demás detrás de la marcha. Ahora, por otro lado, lo que preguntas, concretamente, no, no hay ningún partido político, ningún personaje, actor político detrás de esta marcha. Son varias organizaciones, somos, varias organizaciones civiles, completa y absolutamente, organizaciones civiles quienes estuvimos detrás de la convocatoria. Unas que hicieron más ruido que otras, que tienen un poco más de gente alrededor y demás. Pero bueno, al final, todos los involucrados como organizaciones civiles, digo, aquí creo que es importante aclarar, de pronto toda esta gente que estamos participando, digamos, en esta... es que no me gustaría llamarlo tanto como activismo, pero bueno, por ponerle un nombre, vas a ponerle activismo, pues por obvias razones estamos de alguna u otra forma conectados entre nosotros, ¿no? Estamos en comunicación, nos hemos conocido en el trayecto, digamos, de esto. Entonces, hay organizaciones civiles que se han acercado a gente como, no sé si conozcas, por ejemplo, de pronto está Luis Antonio García Franqui, él está al frente de una organización civil que se llama Observatorio Ciudadano, y así como él, hay mucha gente que está como alrededor, estamos alrededor de estas manifestaciones, pero digamos que de alguna forma nosotros por tener canales activos en redes sociales y demás, las propias organizaciones se acercan a nosotros, pues precisamente para buscar darle difusión tanto a información, como ideas, como eventos y demás, ¿no? Entonces este fue el caso, o sea, finalmente yo tengo el contacto con diferentes organizaciones civiles, con líderes, cabezas de organizaciones civiles, que de pronto se acercan a mí a pedir el apoyo y tal, y entonces es el caso que pues yo he apoyado a estos eventos, ¿no? Yo no pertenezco a ninguna organización, ni organización civil, ni partido político, ni nada. Yo soy totalmente independiente, es más, ahora en esta marcha ni siquiera fui yo como alterno 180, que es mi canal, digamos, mi medio informativo, fui como individuo, y bueno, no hay esta situación como tú me preguntabas, acerca de partidos políticos o personajes políticos involucrados en absoluto, que algunos de ellos se hayan subido al tren, pues obviamente porque sí, como bien lo mencionas, pues también están buscando su foco de atención, están buscando ahí algunas situaciones personales, bueno, ya es otra cosa, pero no, la verdad es que somos ciudadanos y somos individuos que finalmente, entre todos, logramos esta convocatoria. Ya, ¿de cuántas personas estamos hablando? Porque he visto diferentes publicaciones, desde las que van de unos cuantos miles hasta otros que se van hasta 20 mil. Pues mira, realmente no tengo yo una cifra todavía exacta, de hecho al rato que llegué a la oficina, justo de eso voy a comentar con mi equipo, para sacar la nota y demás. Ayer durante la marcha se manejaban cifras, primero, casi cuando estábamos saliendo del Ángel y ahí estábamos haciendo el trayecto, se manejaba una cifra aproximada de entre 8 y 9 mil personas. Ya después, casi llegando hacia el Monumento a la Revolución, de pronto por ahí hubo algunos comentarios que ciertos medios de comunicación manejaban una cifra por arriba de los 10 mil, entre los 11, los 12 quizá, y una vez se terminó la marcha, yo comencé como a buscar información y me encontré con algunas notas de algunos medios de comunicación que manejaban cifras de alrededor de 15 mil personas. ¿El oficial es ese? Entonces vamos, no hay por el momento, y por lo menos que yo sepa, una cifra oficial, vamos a llamarle así, de la cantidad de gente. ¿Por ustedes no? Sin embargo, yo que estuve ahí, y que estuve cubriendo, digamos, lo sucedido, y que de hecho, quien guste verlo, está el video de la transmisión en vivo, tanto en Alterno 180 como en mi canal personal, ahí están los videos de la transmisión en vivo, y pues sí te puedo decir que yo más o menos sí le calculo alrededor de unas 10 mil personas, más o menos, o sea, yo creo que un poquito más de 10 mil personas las que nos dimos cita ahí. Les repito, más tarde voy a corroborar el dato, y vamos a sacar la nota al respecto en Alterno 180, pero, de acuerdo a mi experiencia, sí, más o menos yo le calcularía alrededor de poquito más de 10 mil personas. Ya. De hecho, oficialmente veía un número de seguridad pública que hablaba de 15 mil, el que se daba de manera oficial. Estoy hablando con Luis Berman, un influencer en redes sociales, un importante influencer que tiene su Alterno 180, y que estuvo participando en esta marcha el día de ayer, Marcha del Silencio. Bueno, te pregunto, ahí leía la crónica de la revista Proceso, y mencionaban que la mayor parte de la gente iba así, con su pantalón negro o azul, y su camisa o blanca. Lo que decía es que todos de marca, ¿no? Todos de marca, con lentes fifís, con lentes de marca, no utilizó el término fifís, pero sí que dije con lentes de marca, y todos vistiendo muy nice, ¿no? El diario El Universal decía que la mayor parte era gente blanca, asociada a los altos estratos sociales de nuestro país, clase media, clase alta. Decía que era gente protestando porque tenía que perder su estatus social. Y los señalamientos iban por ese lado, que era prensa fifí, que era gente de fifí, y que, por otro lado, se veían ahí hasta empresarios, que llevaban a sus empleados de manera obligada, y los ponían a llevarse una manta, ¿no? O sea, el dueño de la empresa hace su manta, y los llevaba a sus empleados para que iban cargando estas mantas. ¿Qué tanto hay de esto, y qué pudiera responder a ello? Pues mira, básicamente lo que acabas de mencionar, y yo que estuve ahí, pues sí, sí tiene razón, casi en todo. Más bien yo creo que aquí lo que cuenta y lo que es importante es la interpretación que la demás gente pueda tener de esto. Es decir, sí, efectivamente, el grueso de la gente que estuvo en esta marcha sí es gente de cierta posición socioeconómica. Yo creo que esta situación de lo de la test, lo de la piel, no creo que sea prudente meternos ahorita en este tema, pero es algo que evidentemente por algunas situaciones, pues es así, ¿no? O sea, es un fenómeno ahí como bastante interesante, que yo creo que valdría la pena en algún momento tomarlo y platicar a fondo de ello. Pero bueno, sí, finalmente, sí, lo que sí te puedo decir es que había muchos empresarios, había mucha gente dueños de negocios y demás, y por lo de la ropa, pues creo que también es una consecuencia de... O sea, sería absurdo, tonto, sería ilógico, pues pensar que esta gente vista de otra forma, ¿no? O sea, finalmente es su trabajo, producto de su trabajo, y entonces es el tipo de ropa que se usa a diario, ¿no? Y si se tiene este poder adquisitivo, pues digo, ¿no? Por consecuencia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que comentas de que estas mismas personas obligaron a sus empleados a participar en la marcha y cargar las mantas y tal, no, yo te puedo decir que no. Yo creo que, por lo menos lo que yo vi, la gente que yo me acerqué, que yo estuve entrevistando, no entrevistando, pues estuve más bien como platicando con ellos, pues por lo menos todos con los que yo me topé, pues es gente que por convicción propia estuvo ahí, que por convicción propia estuvo en la marcha, nadie se veía que estaba ahí como que de manera forzada. Entonces, pues en resumen, sí, o sea, sí creo que es gente de cierto nivel socioeconómico, que sí es gente, empresarios, dueños de negocios, pero bueno, vamos, también hay que ver aquí que esto responde, ¿no? A una situación que también es lógica, es decir, ¿por qué la sociedad, por qué la clase media, media para arriba, es la que predomina en este tipo de marchas? Pues es obvio, porque es a la gente que de alguna u otra forma está pegando de manera directa las decisiones que está tomando este gobierno, ¿no? Evidentemente una persona que no es dueña de un negocio, que no tiene una empresa, y que vive del comercio informal, que no paga impuestos de manera legal, etcétera, etcétera, pues el impacto es distinto, ¿no? Pero la gente que produce, la gente que tiene empresas, que tiene negocios, pues de alguna forma toda esta situación que está sucediendo, las decisiones que está tomando este gobierno, le pega de manera directa. Es decir, los impuestos, la propia inseguridad, que si el cobro del derecho de piso, que se está disparando la inseguridad de manera alarmante en todo el país, pues obviamente eso va a pegar de manera inmediata y directa a las medianas empresas, a las empresas en general, y pues digo, es lógico, sería, repito, es absurdo pensar de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, el tema aquí es que los medios de comunicación y la gente en general quiere darle esa interpretación, ¿no? Y entonces, alimentados por esta idea que el presidente todos los días se encarga de reforzar, de polarizar al país, los cifís y los chayos, bueno, no los chayos, la gente, el pueblo sabio, el pueblo bueno además, ¿no? Pues la gente le compra esa idea, se la ha comprado esa idea y con esa idea se queda, ¿no? Claro. Entonces, creo que más bien es por ahí, es una cuestión de percepción, es una cuestión de interpretación de la gente y, pues bueno, lo que es un hecho es que esto es una realidad, ¿no? Bueno, y esa cultural y educativa, porque vaya, quien tiene mayor nivel socioeconómico también tiene mayor educación, mayor preparación y más se da cuenta de la realidad, ¿no? En una esfera social económica más baja, pues obviamente menos te das cuenta y te vas con la finta y todo lo que te dicen desde el poder, ¿no? Porque el poder de Dios se encarga, pues, de mantenerte alienado, ¿no? Y vaya, son a los que impacta directamente, también tiene razón a los estratos más altos y medios directamente, pero indirectamente les pega a los otros también, porque vaya, si un empresario se ve afectado, va a haber afectado a sus empleados y va a correr gente porque ya no tiene tanto ingreso y tanto nada, se ven afectados también, pero no se dan cuenta. Esa es la situación, por eso no están en la protesta, ¿no? Es correcto, es correcto. Y justo eso que mencionas también es muy importante, o sea, también esta parte de la sociedad, la sociedad media, de clase media, perdón, y para arriba, pues justo, tiene más acceso a cierto tipo de educación, de más, a informarse, o por lo menos le preocupa informarse, estar como al día de lo que está sucediendo en el país de una manera, pues vamos a llamarlo objetiva, ¿no? Y que sí, claro, pues al final todo el mundo está cuidando sus propios intereses, su familia, su prosperidad, ¿no? De su negocio y demás. Claro, claro. Justo esto, lo que acabas de comentar, es un complemento importante a lo que ya platicamos. Bueno, pues, ahora, no había una consigna, porque también lo que estuve viendo en tu transmisión y en otros medios que estuve viendo, veo que no había una consigna de todos en la manifestación. Veía algunos que sí pedían la renuncia de López Obrador, pero otros que no la pedían, que lo que pedían era que cambiara las políticas, nada más. O sea, no hay una unidad, pues, de pensamiento en torno a la protesta, ¿no? Es correcto. Fíjate que bueno que lo mencionas, porque justo otro de los puntos en los que yo no estaba como muy de acuerdo cuando recién se estaba convocando a la marcha y que precisamente la consigna principal o la consigna más vistosa, vamos a llamarlo así, era el AMLO, el AMLO renuncia, ¿no? Justo, yo también, de manera particular, no estoy de acuerdo tanto en la consigna porque me parece un absurdo ahorita, en este momento, en este momento que estamos viviendo, por el momento que estamos pasando sociopolíticamente hablando, me parece que no cabe, yo sí creo que más bien la marcha debió haber estado enfocada en ese sentido la consigna a exigirle al presidente que gobierne para todos, especialmente, que gobierne bien y que gobierne apegado al Estado de Derecho. Sin embargo, aquí ya hubo diferentes organizaciones que finalmente lo que encontraron como consigna principal fue el AMLO renuncia. Yo creo que para llegar a eso necesitamos pasar por un buen trecho de un montón de situaciones, principalmente creo que apegadas a la ley porque no podemos exigir, no podemos pedir algo cuando nosotros esta sociedad inconforme estamos pidiendo que se hagan las cosas de manera correcta, de manera legal, apegadas al Estado de Derecho, no podemos exigir algo que está fuera del Estado de Derecho, ¿me explico? Entonces, se tendría que hacer todo un proceso para poder llegar a esa consigna. Es decir, si primero como sociedad logramos tener cierta cantidad de firmantes, ciertos procesos legales apegados a la Constitución para exigir la renuncia del Presidente, entonces sí, pero no es el caso en este momento. Entonces, no sé, se me ocurre que quizá ya cuando llegue el momento en el que él haga sus consultas y que diga si el pueblo quiere que me vaya, me voy, quiere que me quede, me quedo, etcétera, y en ese momento ya estamos en una situación apegada a la Constitución, bueno, entonces ya sí, como sociedad tenemos un argumento, tenemos todas las bases para exigir en tal caso una renuncia. Yo creo que por el momento en esta ocasión, en esta marcha, sí fui, sí vi yo de manera particular fuera de lugar el que la consigna fuera que renuncie al Presidente, porque repito, creo que lo importante debió haber sido apegarnos a esta situación de exigirle que haga las cosas de manera correcta, que se apegue al Estado de Derecho, que no se pasen las leyes por el arco del triunfo, y creo que por ahí debió haber sido la consigna. Ciertamente había algunas organizaciones ahí que estábamos en la marcha, que algunos incluso, por ejemplo, todavía estaban lanzando la consigna acerca del aeropuerto, ¿no? Ajá. Sí, a Texcoco, y entonces, yo creo que esta marcha lo que hizo fue como unir todas las manifestaciones de todos estos sectores de esta parte de la sociedad civil y levantar la voz, si bien por un lado cada quien como por separado, al final todo se unió en uno solo, ¿no? Ya, ¿qué opinas del tuit de Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, quien prácticamente dejó entrever que los mexicanos que están apoyando molestos con López Obrador son una mínima parte, burlando se puso, nunca pensé que todos los que están contra AMLO fueran a la marcha, pero sí fueron todos, dice. Fíjate que ese no lo he escuchado, no he visto lo que mencionas, le voy a echar un ojito al rato, pero no, ahí sí no te podría dar una opinión al respecto porque no lo he visto, qué bueno que me lo mencionas porque al rato que llegue a la oficina justo será de las primeras cosas que le salió. Que incluso se lo respondió Vicente Fox con otro tuit, le puso lambiscón lamebotas, te instruyeron para mentir, pobre secretario, le puso en respuesta Vicente Fox, ahí se agarraron a tuitazos, y de ahí pues ya finalmente te pregunto en esta marcha cuánto se vandalizó, cuántos monumentos históricos hubo dañados, cuántas llantas incendiadas, barricadas, bombas molotov, cohetones, robo de establecimientos, aparadores rotos, y todo lo que ya conocemos en estos eventos, y cuánta porquería se dejó por ahí tirada, hermano. Ese es un punto también importante, no, ahora sí que saldo blanco, no hubo ni siquiera literal, te lo puedo decir, ni siquiera un chicle tirado en el suelo, toda la gente que estaba ahí, obviamente pues consumiendo de pronto agua, un refresco y demás, hasta que llegamos al monumento a la revolución, cada quien se acercó a dejar su basura en el lugar respectivo, tan es así que me tocó ver que cuando terminó la marcha ya cada quien nos estábamos retirando, y de pronto la gente que traía pancartas, en cartulinas y algunos impresos y demás, se juntaron en un puesto de periódicos cerrado, estaba cerrado en el puesto de periódicos y tenía como unos listones o no sé qué sea alrededor del puesto y la gente llegó a poner las pancartas acomodarlas amarradas con estas cuerdas para que no se cayeran y que no hicieran basura digamos porque cabe señalar que justo al lado de este puesto de revistas había voces de basura pero ya estaban llenos ya estaban desbordándose digamos y entonces la gente para no dejarlos ahí como que vamos a llamarlo de alguna forma forró en el puesto de periódicos cerrados pero incluso cuidó que no se cayeran las mantas las cartulinas para que no hicieran basura y la gente no las pateara y no quedaran por ahí pues no saldo blanco cero bombas volotón cero oxos saqueados camiones secuestrados acarreados cuánta gente movilizada a fuerza cuántos en tanto consignas ofensivas agrediendo nada ni una ni una sola como te digo hubo por ahí quizá dos tres personas que de pronto se pararon a gritar consignas a favor del gobierno nadie los peló nadie les hizo caso entonces no hubo ni siquiera estos enfrentamientos nadie pagó nada porque por ahí también estaban mencionando en algunos en algunas páginas que se habían ofrecido que cien pesos que doscientos pesos etcétera pero digo vamos sería un absurdo si estamos hablando de que la mayoría de la gente es clase media clase media alta que tiene empresas que tiene negocios pues dime si tiene necesidad de que cien o doscientos pesos son la marca ¿cuántos encapuchados perdón cuántos encapuchados cubriéndose el rostro ni uno solo tampoco todos dándola ni uno solo diferencias todo muy bien todo tranquilo todo en paz de manera civilizada y todo terminó muy bien diferencias grandes diferencias vaya yo pregunté esas últimas preguntas porque también quiero que la gente entienda las diferencias que existen entre protestas y protestas culturalmente cómo se manejan mi querido Luis Germán qué gusto haberte escuchado gracias por tomarnos la llamada y compartirnos tu experiencia en esta marcha que repito lo que dije yo al principio en la presentación a lo mejor puede ser que puedas ver poca gente a mí me parece bastante gente y más en el sitio federal que es el bastión más importante de Morena hoy en día movilizar tanta gente es importante en este en la capital pero por otro lado he visto también que hoy en día mucha gente ya no participa en la movilización activa en las calles porque ya la hace la movilización a través de redes sociales y eso tú eres un especialista lo hemos visto como los hashtag de renuncia a AMLO o algunos en contra de AMLO se han estado manteniendo 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 de manera importante y allí ese es activismo también y activismo de mucha gente que no está en las calles pero está en las redes sociales también participando sí definitivamente esto cada vez está tomando más fuerza las redes sociales en ese en ese sentido y es un hecho que esto va en aumento como bien dices aunque sea de manera proporcional sea una cantidad todavía muy mínima digamos en comparación con sus 30 millones creo que sin duda este tipo de manifestaciones seguirán creciendo seguirán aumentando se seguirán uniendo se seguirán sumando las personas que de alguna u otra forma están decepcionadas de hecho ayer me encontré un par de estas personas que traían unas camisetas que decía yo voté por ti y me han decepcionado por ejemplo entonces cada vez más va a haber gente que se va a unir a este tipo de manifestaciones aquí lo importante es eso mantener la guardia en alto y justo que esta actividad digamos en redes sociales siga de manera constante y repito no bajar la guardia como número consulta Mitowski presentó los números el día de ayer de su última encuesta en las encuestas había mantenido a López Obrador hasta la última en 68% de aprobación en esta última ya lo bajó a 68 8 puntos es un mar de puntos y representa muchos millones de personas ya lo bajó de 68 a 60 y ahí va en referencia a lo que tú me estás diciendo cómo ha ido aumentando la cantidad de gente que se ha ido decepcionando de esto si es correcto correcto justo eso si lo había leído hace unos días que va bajando la popularidad obviamente como buen político tiene su as bajo la manga seguro va a empezar a sacar otras cosas para de alguna forma volver a retomar a esta gente que se le empieza a salir del huacal digamos como vulgarmente se dice pero repito creo que lo importante aquí es mantenernos activos mantenernos de frente y no bajar la guardia principalmente en redes sociales porque bien lo comentas aquí como que en redes sociales es de manera también más palpable esta situación en lo que estamos viviendo como sociedad en este sentido así es Luis Berman gusto saludarte gracias te seguimos en tu alterno 180 muchas gracias un abrazo y un saludo a todo tu auditorio gracias hasta el estado de Chiapas gracias saludos también a ti gracias muy amable hasta luego Luis Berman un importante activista en redes sociales un gran influencer como le llaman de estos que tienen chorromil seguidores muchísimos cada que sube algo luego a retuitear darle like darle en contra a protestar a decirle que están a favor lo que sea promueve mucha gente ahí está ese es Luis Berman